Hola, buenos días. Pues estamos hoy en el barrio, nuestro barrio típico de Lavapiés. Hoy es el día San Cayetano. Como podéis ver, los adornos que han quedado preciosos, patrón del pan y del trabajo. Y desde aquí pues mandar un beso muy fuerte a Manuel, que representa a los vecinos y vecinas de Lavapiés y a todos los vecinos y vecinas que están trabajando tan bien para dejar las calles tan bonitas como las estáis viendo. Este año no se reparte limonada, pero el año que viene comenzaremos y las cosas van bien. Van bien, porque ya llevamos un 60% de la pauta completa a nivel nacional. Como bien sabéis, llegaremos ya en un mes, como ya anunció el presidente Sánchez, al 70%. Desde aquí también saludar a nuestros deportistas españoles, nuestras chicas de Waterpolo que han ganado la medalla de plata. Enhorabuena y mucho ánimo al fútbol, que a la una jugamos la final. A nuestros deportistas estamos con vosotros. Por otra parte, también decir desde aquí que hoy volvemos otra vez a poner en cuestión y a dudar de la lealtad institucional del Partido Popular con el Gobierno de España. Como siempre, su inquina hace que sea una oposición que no tiene ninguna altura de miras y que solo apuesta por la crispación. Ya saben ustedes que el impuesto más caro que paga este país y que paga la democracia es la corrupción del Partido Popular. Y no en vano hoy se sienta en el banquillo a Ignacio González por temas de corrupción de la trama lezo. Y ya saben ustedes que podríamos hablar sin parar de las tramas de corrupción del Partido Popular, como la Gürtel, Púnica y tantas otras. Por lo tanto, este es el mayor impuesto que pagan los españoles. Por otra parte, el Partido Popular se dedica constantemente, con sus bulos, a maldecir contra el Gobierno de España, cuando ustedes muy bien saben que en Madrid solamente el primer semestre del año se ha invertido más de 7.775 millones en protección social, tanto para artes, como para empresas, como para infraestructuras. También hay que decir y hay que dejar claro que en la Comunidad de Madrid, ahora mismo el Gobierno del PP ha dejado a más de 34.000 niños sin becas comedor, que además muchos ayuntamientos socialistas han podido sufragar pagando los campamentos urbanos para ayudar a estos niños más vulnerables. Tampoco, y ustedes saben que han invertido el dinero que tenían transferido el Gobierno de España con temas de violencia de género por parte de la Consejería de Hacienda a la Consejería de Políticas Sociales, algo que ya denunció la directora de Políticas Sociales del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, denunciar esta situación y dejar claro que el impuesto más claro que se paga en democracia y en Madrid es la corrupción del Partido Popular. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta más que hacer. Sí, yo si me pudiera volver a repetir, por favor, el tema de la madrileñofobia. También todavía han llegado dos minutillos tarde, perdón. No se preocupe. Bueno, nosotros cuando hablamos de madrileñofobia, como la plantea el Partido Popular, no creemos que exista, porque realmente el Gobierno de España, como ya he dicho, en el primer semestre del año ya ha dado más de 7.785 millones para la protección de ERTE, autónomos, infraestructuras, además de los fondos que ya lleva percibiendo la Comunidad de Madrid desde el año pasado, como son los fondos COVID, más de 3.300 millones, fondos RIAC, el mecanismo de recuperación, solamente ya en educación, el mecanismo de recuperación también en materia de educación, 121 millones. Por lo tanto, esa madrileñofobia está inventada. Lo que sí creemos es que hay madrileñofobia por parte del Partido Popular en Madrid contra los propios madrileños. Porque cuando la señora Ayuso dice, como ha dicho, dijo ayer, que la gestión de la planificación de la vacunación está siendo un desastre, porque la administración de la segunda dosis está yendo de manera errónea y además reconoce que la sanidad pública es un desastre en la Comunidad de Madrid, yo entiendo que la madrileñofobia a la que ellos se refieren es la que practica el Partido Popular con los madrileños y las madrileñas en la Comunidad de Madrid. Hay un director de informativos nuevo en Telemadrid, venía de Televisión Española a determinada época, no sé si ya se habrán hecho una idea de qué personas, si están a favor, si están en contra. Bueno, nosotros pensamos que todas estas cosas tienen que ser consensuadas y tienen que hablarse. Nosotros tenemos un parlamento en Madrid, el parlamento madrileño, como bien saben ustedes, nos hemos quejado en todo momento de que la ley por la que se ha hecho este asalto a Telemadrid se hizo por lectura única, no se ha pasado por comisión para que nosotros pudiéramos hacer ninguna enmienda, por lo tanto, muy en contra de esto, y ya saben ustedes que al administrador que ha puesto dejó el mayor ere en la historia de Telemadrid, por no hablar de una audiencia de más de 360 millones y una audiencia de 3,4 cuando el director que estaba antes de que Telemadrid fuera asaltada y se acabara con el equipo directivo, bien saben ustedes que había dejado un superávit de más de 4 millones y una audiencia de más de un 6%. Por lo tanto, somos muy críticos con el asalto que ha hecho la señora Ayuso a Telemadrid para convertirla en Tele Ayuso y ser un ariete contra el gobierno de España en vez de centrarse en los problemas de los madrileños y las madrileñas. Muchas gracias. 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 Gracias.